Yo tengo un solo gran problema con la idea de que Danilo Medina y Abel Martínez están haciendo causa común y que el resultado de las elecciones disfrazadas de consulta en el PLD obedecen a un designio o más bien a un acuerdo entre ambos. Primero, y aquí comienzo a desmontar todo esto, porque las reuniones que se dieron entre Abel Martínez y Danilo Medina durante todo este proceso, previo a la consulta, no fueron reuniones, digamos, cordiales. El lenguaje corporal de Danilo Medina lo decía todo. Mientras Abel Martínez trataba de ubicar un espacio entre ambos en donde se viera armonía, veíamos a un Danilo cuyo lenguaje corporal decía, Abel, quítate, no quiero coro contigo. Otro aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta es la línea narrativa de Julio Martínez Pozo y Eury Cabral. No es verdad que si a Danilo le interesaba que Abel Martínez fuese el candidato, iba a mantener a estos dos últimos, entiéndase, a Martínez Pozo y a Eury, hablando en contra de Abel y diciendo todo el tiempo, cual papagayos, que Margarita iba a ser quien ganase esa consulta, esa primaria disfrazada de consulta, porque no es verdad que Margarita tenía el poder para bajarle raya a ellos dos en contra de lo que en verdad quería Danilo Medina. Eso último, señores, es una prueba contundente de que no existe tal acuerdo entre Danilo y Abel. Ahora, quizás quienes planteen que hay un acuerdo entre Abel Martínez y el expresidente Danilo Medina están confundiendo el hecho de que a Danilo simplemente no le quedó más remedio que adoptar una estrategia en la cual no se veía como la piedrita en el zapato de Abel Martínez, tras percatarse de que no había forma humana de parar el triunfo de Abel Martínez. Ustedes pueden tener plena seguridad de que lo que ocurrió en esa consulta era un resultado que ya Danilo Medina tenía a mano semanas o quizás un mes o dos atrás. Y Danilo, a quien no podemos restarle cuota de brillantez por más mal que nos caiga, lo que hizo fue algo simple. En esta ocasión fue pragmático. Fue pragmático y de momento Abel Martínez no tiene una, digamos, una excusa para entender que Danilo Medina en lo adelante es su enemigo. Por ahí es por donde entiendo que va la cosa, porque en efecto lo que sí es verdad, es que en los últimos tres meses se dio un desapego de Danilo hacia el proyecto de Margarita. Pero de ninguna forma podemos ver eso como que Abel y Danilo se entendieron. Ahora bien, vamos a suponer que Danilo y Abel en efecto sí se entendieron. Y tenemos que suponer esto para llegar a un punto muy, pero muy peligroso. Si Abel Martínez y Danilo Medina se entendieron, cosa que en particular yo descarto. Entonces, esto significa que el pacto que hicieron Luis Abinader y Danilo Medina fue una trampa para el presidente. Porque lo único que puede garantizarle Danilo a Luis Abinader es cualquier cosa que contribuya a su reelección. Y cualquier cosa que contribuya a su reelección es, por ejemplo, cualquier implementación como presidente del PLD que haga él en ese organismo, que dificulte el trabajo o el ascenso de ese partido llegando a las elecciones del dos mil veinticuatro en posición favorable. En pocas palabras, el trabajo de un caballo de Troya. Si Abel y Danilo se entendieron para hacer que el PLD llegue al poder en el dos mil veinticuatro, entonces ese pacto que vimos de Luis Abinader y Danilo Medina es una trampa. Una trampa para Luis. Y como yo entiendo, o como yo lo veo, no es que sea o no capaz. Danilo, con toda seguridad, entiende que no es conveniente meter al medio a un presidente. Además, estamos hablando de que él cobró primero, porque le liberaron al hermano y por ahí supuestamente viene en camino Adán Cáceres. Y Jan Alain, bien, gracias, no sabemos para cuándo. Esa es la principal razón para mí, por la cual dudo que se haya dado ese entendimiento entre Abel Martínez y Danilo Medina. Ahora bien, en lo adelante, lo que viene es una lucha por el posicionamiento de Abel como el líder de ese partido. Porque no es verdad que Abel Martínez, siendo joven, una persona que, que sepamos, no tiene problemas de salud, siendo un elemento que ha tomado un discurso que es muy polémico y tiende al contagio, como es el de la problemática haitiana. Hay que decir que Abel Martínez tiene el monopolio del debate haitiano en el ámbito político en este país. Y ocurre que el tema haitiano, por ejemplo, es un eje transversal, como le gusta mucho decir a los burócratas, que lo toca todo. El tema haitiano toca la salud, por las parteras haitianas o las, el tema haitianos, o parturientas. El tema haitiano toca también la mano de obra, entiéndase el trabajo. El tema haitiano toca el ámbito político con el debate de, digamos, de la presencia de elementos de Haití en nuestro país, opinando, en fin, que toca casi todo el ámbito de la esfera nacional. Es un tema desde el cual tú te puedes colocar en el centro y abarcarlo todo. Abel Martínez tiene esa ventaja. No es verdad que Abel, teniendo la esperanza de volver al poder en sus manos, se va a quedar supeditado a lo que entienda Danilo Medina. No es que se van a matar. No. Vendrá una guerra fría ahora mismo, porque Abel tiene que seguir avanzando para convertirse en el líder indiscutible de ese partido. Y no es verdad, no es verdad que por estar en armonía con Danilo Medina, él va a ceder ante esa tentación. Porque a partir de hoy, con cada día que pasa, Danilo Medina irá perdiendo fuerza en el PLD. Porque todos, señores, oigan bien, todos querrán estar nucleados, gravitando en torno a Abel Martínez, que es el que garantiza que cuando se vuelva al poder, a través de él, a ti te va a tocar un decreto. Y discúlpenme por ponerlo tan grosero, pero Danilo Medina no puede darse el lujo de garantizar eso. Es por eso que mi predicción es que Abel Martínez está, digamos, caminando para convertirse en el líder de ese partido. Y Danilo Medina no podrá hacer nada para evitarlo. señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools, porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools, porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools, que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el súper palé de Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quiniela Lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quiniela Lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quiniela Lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de impolíticamente correcto en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. Conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despaquear eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. Me preocupa la ingenuidad de Hugo Veras, porque Hugo Veras ahora se despacha hablándonos de que Parqueate Bien se mantiene, bien, y disculpen la cacofonía, con, oigan esto producción, Parqueate Bien se mantiene bien con las donaciones de los empresarios. Señores, ser capitalista no está mal, yo soy capitalista, pero que sepa yo, los empresarios dominicanos no tienen esa vena social, son muy pocos, y yo me voy a permitir no darle veracidad a eso que plantea Hugo Veras. Y digo que me preocupa la ingenuidad de Hugo Veras, porque ya está en una posición de poder. Si Hugo Veras entiende o cree que los empresarios están haciendo esos aportes a cambio de nada, hay a él. Pero yo me voy más lejos. ¿Tiene Hugo Veras precisión exacta de cuáles son esos aportes? Es dinero, es pintura, es herramientas, cajas de no sé qué, en fin. Pero lo tercero es, Hugo o es ingenuo, lo cual es preocupante, o le está pichando el juego a esos empresarios. Porque, díganme ustedes, ¿quiénes son que van a acarrear el vehículo hasta un parqueo de vehicular X? Es el sector privado. ¿A quién es que se le va a pagar la multa del parqueo y de acarrear el vehículo mal parqueado? No es al Estado, es al sector privado. Por lo tanto, el sector privado se está beneficiando de eso, lo cual no está mal. Ahora, ya tú entiendes por qué razón están haciendo aportes. Ya tú comprendes por qué razón ese mismo sector privado está, digamos, haciendo aportes al programa social. Si cabe la palabra, parqueate bien. Es por eso, no es por otra cosa. Y Hugo Veras no puede pretender que nosotros vamos a creer en ese espíritu desinteresado de los empresarios. No es que sea malo ser interesado. Es que simplemente no es así. Me parece que no se corresponde a la realidad. En República Dominicana, los empresarios no dan nada a cambio de nada. Y Hugo Veras debería saberlo. Hugo Veras debe saberlo. Me inquieta, me preocupa saber que Hugo es ingenuo. Eso es en caso de que él crea eso que dice. Pero si no lo cree, entonces Hugo Veras está siendo, yo no sé si decir farsante. Pero en todo caso, no es como él lo pinta. De una cosa, sí podemos estar seguros. Si el sector empresarial está haciendo donativos, aparcate bien, es porque se verán beneficiados. Y usted dirá, bueno, Neudy, pero eso no está mal, porque ya que se van a beneficiar, pues te aporten. Yo digo, perfecto, no hay problema. Una vez más. Pero no me lo vendan como desinterés. Porque simplemente es faltar a la realidad. Y si Hugo Veras está operando en un cargo de poder con semejante cuota de ingenuidad, eso lo descalifica para estar en ese cargo. Así de siempre. Ahora, yo no estoy dentro de él, yo no sé qué está pasando, yo no sé si él se cree eso. Pero si se lo cree, hay problema. Ahora, si lo está diciendo, aún a sabiendas de que no es así, también hay problemas. En todo caso, lamentablemente, en esta ocasión, en esta ocasión, yo que lo defendí cuando el tema de los choferes de Bávaro. Pero en esta ocasión, con esa declaración, él no queda bien parado. ¡Suscríbete al canal!